Acabamos de hacer la entrega de diplomas de esta segunda corte que realizamos con CLACSO y la Facultad de Ciencias Sociales junto a FEDUA y CONADU y que nos permitió establecer un debate muy fuerte respecto de los desafíos que se abren para nuestra región actualmente. Esta diplomatura que comenzó ya en el año 2013 pudo sostenerse todos estos años gracias al enorme esfuerzo que hemos hecho de distintas instituciones pero también porque hay una necesidad evidentemente de seguir pensando, de seguir reflexionando sobre la producción de conocimiento, sobre el rol del Estado en la producción de conocimiento, sobre el rol de los movimientos sociales en esta producción de conocimiento y sobre el rol de la universidad como articuladora de todas estas dimensiones y el carácter público que centralmente tenemos que defender de la universidad. La emergencia nuestra es que no se vaya un solo científico más del país y eso requiere cambiar urgentemente algunas de las variables en las cuales se desarrolla el proceso de investigación, los salarios, las becas en el nivel de pobreza, los subsidios súper devaluados que los cuales es imposible investigar, la apertura de los institutos en condiciones dignas y sobre todo cargos, cargos en los distintos organismos, cargos en las universidades que nos permitan recuperar estos centenares de doctores que produce la Argentina y que están quedando al borde del abismo. Se abre un camino de esperanza, nosotros estamos discutiendo fuertemente esta condición nueva y por lo tanto es un reto para los universitarios, los científicos, los investigadores considerar esto desde la perspectiva de que se redefine la política pública de Estado en materia de ciencia y tecnología que nos posibilita tener las herramientas para poder construir un camino distinto en materia de política científico-tecnológica. Es fundamental en este caso ligar el proceso formativo con el proceso de creación de conocimiento como parte de un mismo andar y ver. Entonces los retos para la región es poner en el centro del debate a este cambio en la matriz cognitiva porque sin un cambio en la matriz cognitiva no habrá un cambio en la matriz productiva y por lo tanto no habrá la posibilidad de hacer una transformación estructural. Cerrar dejando una tarea también que es la de redoblar en estos tiempos donde insisto hasta donde ayer había un abismo, hoy tenemos un horizonte, ese horizonte tenemos que construirlo, tenemos que llenarlo de significado y bueno, donde la tarea es colectiva o no será. Muchísimas gracias. Agradecer el espacio, la formación, el poder armar una red entre todos y todas, entre nuestras carreras, nuestros pensamientos que evidentemente están bastante del lado del campo nacional y popular, democrático y feminista y fuerza para que de una vez y para siempre sea la ciencia de pueblo y soberana. Gracias.